Calles La 14 y Ayacucho en la ciudad de Guayaquil, parroquia Urdaneta, un sector estrictamente popular denominado La Tierra de los Gigantes por estos inmensos monigotes. Aquí estamos viendo cómo la cultura personal popular se manifiesta. Y aquí en la esquina vemos la preparación para la venta del fin de año. Todo listo para la festividad del fin de año. 27 de diciembre de 2009, ciudad de Guayaquil.